Nos encontramos con Fabiola Torres en el apoyo a Chembao, ¿verdad? Platícanos sobre esta avenida de la líder y bueno, ya la candidata presidencial, adelante. Sí, en este fin de semana, hoy viernes, la doctora Claudia Cheyman nos acompañó en Sinaloa, estuvo en Ahome por la mañana y por la tarde estuvo aquí en Culiacán, dos grandes eventos donde pudimos darnos cuenta y ser testigos del cariño y el amor que el pueblo siente por Claudia, es muy genuino, nos tocó ver cómo la gente seguía, la doctora desde que aterrizó en Ahome hasta ahorita su despedida acá en Culiacán y bueno, creo que no tenemos duda que estamos en el lugar correcto de la historia y tenemos el corazón en el lado correcto de la historia, estamos con Claudia para que sea la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, la mejor opción es Claudia. ¿Tu nombre? Fabiola Torres, soy de Mazatlán, Sinaloa, activista social, un saludo para todos y pues estamos en contacto, avanzando con Claudia Cheyman.